A todos, gracias por unirse a esta clase virtual de la Universidad de los Andes, desde la Facultad de Artes y Humanidades. Mi nombre es Pedro Salazar. Quiero primero agradecerle a la Facultad de la Universidad, a la Facultad de Artes y Humanidades, por organizar esta serie de clases abiertas. Realmente es un reto enseñar desde la virtualidad. Entonces, muchas gracias a Patricia Salamea, nuestra decana, por organizar esto, a Lucho Silva y a Germán Castañeda, por organizar esta plataforma virtual. Espero no enredarme mucho con ella. No sean pacientes conmigo si tenemos algún problema. Me presento ante ustedes. Yo soy Pedro Salazar, soy director de teatro y de ópera, y desde hace unos años lidero el área de artes escénicas en la Universidad de los Andes. Dirigo el grupo de teatro. Hoy voy a hablar con ustedes. He generado una charla que se llama Teatro, Visiones y Plaga, o el Teatro en Tiempos de Pandemia. Tenía un catálogo de ideas un poco más extenso, pero dado el tiempo reducido que tenemos, va a ser un poco más corto. Y vamos a hablar principalmente de Antonin Ahto. Antonin Ahto, para los que no conocen, Antonin Ahto fue un gran pensador, actor, director, poeta, francés, que nació en Marsella en 1896, y tuvo un impacto muy fuerte entre los artistas experimentales y pensadores europeos en la primera parte del siglo XX, y luego después de la Segunda Guerra Mundial. Es interesante hablar del teatro y de la peste en esta época en que los teatros están cerrados, clausurados en la mayoría del mundo. Para mí, como director de teatro, pues es una gran pérdida sentir que nos vamos a demorar mucho tiempo en volvernos a parar en un escenario, pero no es la primera vez que sucede. Y me interesa mucho el tema de Antonin Ahto, porque precisamente evoca la peste como un paralelo a lo que debe ser el teatro, a la revolución teatral que él está buscando, y vamos a empezar hablando de él, después vamos a viajar por un momento a la Grecia clásica, a hablar de la peste ateniense, de la relación de la peste con el teatro, en ese momento. Pero vamos a empezar por Ahto. Ahto, Antonin Ahto, aquí ven una foto de él, como de unos 30 años, llega a París en 1917 buscando el teatro, de alguna manera. Él va a trabajar, va a fundar una compañía de teatro con Roger Vitrac, que es uno de los grandes dramaturgos de ese momento, un poco venía de la corriente del surrealismo. Y encuentra un teatro, fundan un teatro que se va a llamar el teatro Alfred Jarry. Ustedes saben que Alfred Jarry es el autor de Hugo Rey, y abren este teatro un poco en homenaje a él. Va a trabajar también con un director que se llama Roger Blin, Roger Blin, en francés, quien estaba interesado en poner en escena la inestabilidad. Y esta idea de inestabilidad le va a interesar mucho a Ahto, quien va a coquetear mucho con la delgada línea que hay entre realidad y delirio en su vida. De hecho, Ahto va a terminar su vida en un asilo mental, va a experimentar con alucinógenos. Y en 1938, Ahto escribe un libro, o publica un libro, que se llama El teatro y su doble. El teatro y su doble es una serie de ensayos, no necesariamente con conexión entre ellos. Y, ¿cuál es el doble para Ahto? Él dice el teatro y su doble. ¿Cuál será el doble del teatro para Ahto? Pues es la vida misma, es el doble del teatro, el Ahto. Pero no es la vida rutinaria y banal como la conocemos, sino es la vida llevada al extremo, la vida en éxtasis, la vida inestable, la vida en desequilibrio. El segundo ensayo del teatro y su doble se llama El teatro y la peste. Y es muy interesante lo que Ahto hace notar en este teatro y la peste, porque de ahí, de alguna manera, va a salir la poética sobre la cual él va a construir su teatro, a pesar de que realmente él nunca hizo muchas obras de teatro, hizo algunas, pero va a tener una gran influencia sobre los creadores teatrales de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, pues voy a empezar a leer El teatro y la peste para ustedes. Vamos a, espero que no me enrede mucho, voy a tratar de leer lento, de hacer amena a la lectura. No siempre es fácil seguir Ahto, pero acá estoy con ustedes. Y tenemos, gracias a nuestra querida estudiante y actriz Connie Michelle Molina, una serie de ilustraciones que van a ser que podemos seguir a lo largo del proceso. Entonces, El teatro y la peste. Los archivos de la pequeña ciudad de Cagliari, en Cerdeña, entonces en el Mediterráneo, guardan la relación de un hecho histórico y sorprendente. Una noche de fines de abril o principios de mayo de 1720, alrededor de 20 días antes que el buque Grand Saint Antoine arribara a Marsella, coincidiendo con la más maravillosa explosión de peste que haya, de que haya memoria en la ciudad, Saint-Rémy, virrey de Cerdeña, a quien sus reducidas responsabilidades monárquicas habían sensibilizado quizás al más pernicioso de los virus, tuvo un sueño particularmente penoso. Entonces, ahí podemos ver a Saint-Rémy soñando. Y él soñó, se vio apestado, y vio los estragos de la peste en su estado minúsculo. Bajo la acción del flagelo, las formas sociales se desintegran, el orden se derrumba, el virrey asiste a todos los quebrantamientos de la moral, a todos los desastres psicológicos, oye el murmuro de sus propios humores, sus órganos desgarrados, estropeados en una vertiginosa pérdida de materia, se espesan y metamorfosean lentamente en carbón. ¿Es entonces demasiado tarde para conjurar el flagelo? Aún destruido, aniquilado y orgánicamente pulverizado, consumido hasta la médula, sabe que en sueños no se muere, que la voluntad opera aún en lo absurdo, aún en la negación de lo posible, aún en esa suerte de transmutación de la mentira donde puede recrearse la verdad. Despierta. Entonces este virrey de San Remy, el virrey de Cerdeña, tiene una visión que le llega a través de un sueño, y esta es una visión de destrucción, él ve las imágenes de la peste misma, en su cuerpo, en su gente, en su reino, de alguna manera, pero se da cuenta que en los sueños no le da peste, tiene una comunicación directa con esta peste, pero realmente le llega a través de una visión. Entonces, él despierta, despierta, sabrá mostrarse capaz de alejar esos rumores acerca de la plaga y las miasmas de un virus de Oriente. Se dice que un navío que ha zarpado hace un mes de Bayreuth, de Beirut, el gran Sant Antoine, solicita permiso para desembarcar en Caliari. El virrey imparte entonces la orden alocada, una orden que el pueblo y la corte consideran irresponsable, absurda, imbécil y despótica. Despacha enseguida hacia el navío, que presume contaminado, la barca del piloto y algunos hombres, con orden de que el gran Sant Antoine vire inmediatamente y se aleje a toda vela de la ciudad, o será hundido a cañorazos. Guerra contra la peste. Entonces, fíjense que, de alguna manera, la decisión que tiene que tomar este virrey, y San Remy es similar a la que tiene que tomar nuestros gobernantes de hoy en día. Alejo la peste o dejo que la vida siga normal. Guerra contra la peste. El autócrota no perderá tiempo. Cabe subrayar de paso la fuerza particular con que este sueño influyó en el virrey. Una visión, un sueño. Y que pese a los sarcasmos de la multitud y al escepticismo de los cortesanos, le permitió perseverar en la ferocidad de sus órdenes y dejar de lado, y dejar de lado no solo el derecho de gente, sino el más elemental respeto por la vida humana y toda suerte de convenciones nacionales o internacionales que no cuentan en verdad ante la muerte. Sea como sea, el navío continuó su ruta, llegó a Liorna y entró en la rada de Marsella, donde se le autorizó el desembarco. Las autoridades del puerto de Marsella no registraron la suerte que corrió aquel cargamento de apestados. Sin embargo, algo se sabe de la tripulación. Los que no murieron de peste se dispersaron por distintas comarcas. El gran Santiago Antoine no llevó la peste a Marsella. Ya estaba allí, en un periodo de particular recrudecimiento, aunque se había logrado localizar sus focos. La peste que había llegado al Gran Santo Antoine era la peste de Oriente, el virus original, y con la llegada de este virus y su difusión por la ciudad se inicia la fase particularmente atroz y generalizada de la epidemia, en la que murieron más de 100.000 personas, en la ciudad natal de Achtó. Esto inspira algunas reflexiones. Esta peste, que parece reactivar un virus, era capaz por sí sola de ejercer estragos de igual virulencia. De toda la tripulación, solo el capitán no atrapó la peste y, por otra parte, no parece que los nuevos apestados hubiesen estado alguna vez en contacto con los otros que vivían en barrios cerrados. El gran Sant'Antoine, que pasó muy cerca de Caliari, en Cerdeña, no dejó allí la peste, gracias a la visión del virrey. Pero el virrey recogió en sueños algunas emanaciones, pues no puede negarse que entre la peste y el no se haya establecido una comunicación ponderable, aunque sutil, y es demasiado fácil atribuir la propagación de semejante enfermedad al contagio por simple contacto. Pero tales relaciones entre San Jemí y la peste, bastante fuertes como para liberarse en imágenes de sueño, no alcanzaron, sin embargo, a infectarlo con la enfermedad. De cualquier modo, la ciudad de Caliari, al saber poco tiempo después que el navío alejado de sus costas por la voluntad despótica del príncipe, príncipe milagrosamente iluminado, había provocado la gran epidemia de Marsella, registró el hecho en sus archivos donde cualquiera puede encontrarlo hoy. Entonces, estamos de alguna manera en este viaje de la visión de este virrey de San Jemí, visión que le llega en un sueño, sueño premonitorio que hace que desvíe este navío. Y vamos a seguir explorando este tipo de visiones que vienen en sueños. Vamos a volver, vamos a, aquí vemos a San Jemí haciendo que el navío, el gran satán Tuan se aleje. Y llegamos a la antigua Grecia. Vamos a viajar casi 2.200 años atrás, alrededor de 430, en el año 430 antes de Cristo. Un poquito más adelante, entre 430 y 420. Y sabemos que, sabemos que para esta época llegó también la peste de Atenas, la plaga de Atenas, que está consumiendo y azotando a toda la ciudad de Atenas. Tucides, el gran historiador de la época, en sus crónicas, describe el mal que hacen estas, que hace la peste en la gente. Nos cuenta, primero sentían un fuerte y excesivo calor en la cabeza, los ojos se les ponían colorados, hinchados, la lengua y la garganta sanguinolientas, el aliento hediondo y difícil de salir, produciendo continuo estornudar, la voz enronquecía y descendiendo del mal al pecho producía gran tos que causaba un dolor muy agudo. Y cuando la materia venía a las partes del corazón, provocaba un vómito de colonia que los médicos llamaban apocatarsis, por el cual, con un dolor vehemente, lanzaba por la boca humores, hediondos y amargos. Seguían algunos un sollozo vano, produciendo un pasmo que se les pasaba pronto a unos y a otros les duraba más. Nada agradable, si pensamos en esas visiones que estamos, que está describiendo Tucides, de alguna manera, a partir de la observación científica de ese momento. Entonces, estamos en Grecia, guerra del Peloponeso, peste ateniense, pero también estamos en el gran apogeo del teatro, de la tragedia como género. Estamos en el apogeo del teatro griego y de la tragedia griega como género. Aquí vemos lo que sería una reconstrucción del gran teatro de Dionisio en Atenas. Ustedes saben que en ese teatro se va el gran festival de Dionisio una vez al año en el que competían los grandes tragedistas por el primer premio como escritores. No, acá vamos a ver un par de teatros más. A la izquierda tenemos el gran teatro de Epidauro, que es uno de los teatros mejor conservados de la época griega en nuestros días. Ahí se hacen presentaciones en verano, festivales muy importantes. Y a la derecha tenemos el teatro de Dionisio en Atenas. Son dos lugares diferentes en Grecia, Epidauro y Atenas. Epidauro y Atenas. Yo fui a Epidauro en una peregrinación personal para conocer el teatro que uno estudia en las clases de historia del teatro, este teatro que está a la izquierda, y fui a conocer un teatro. Allá me encontré con que realmente este centro de Epidauro no era solo un teatro, sino era un centro de sanación, un centro de sanación dedicado a Asclepio. Asclepio nació en Epidauro. Asclepio fue hijo de Apolo y de Coronis. Apolo, un dios, el dios que de alguna manera también maneja los sueños. Coronis, una mortal. Y Asclepio recibió lecciones en medicina del centauro Quirón. Y el joven Asclepio fue muy bueno practicando el arte de la medicina. Fue tan bueno que aprendió a resucitar a los muertos. Aprendió a resucitar a los muertos. Acá pueden ver un poco en el bastón de Asclepio vemos la serpiente que se enrolla. Pueden ver cómo en realidad sigue siendo uno de los, el símbolo moderno de la medicina. Acá podemos verlo un poco más detalladamente. Asclepio, según nos cuenta Píndaro, el poeta griego, nos cuenta que Asclepio empezó a ejercer el arte de resucitar a los muertos y lo empezó a hacer por lucro, por dinero, lo cual enfurrió a Zeus, quien lo castigó, le prohibió resucitar a los muertos. Pero, a pesar de todo, fue tan importante su contribución como el padre de la medicina que entró, digamos, al Olimpo de los dioses y para muchos Asclepio es un dios. Entonces, yo llegué a Epidauro, aquí tienen una imagen de Epidauro en plena presentación de verano, estos teatros realmente son una obra de ingeniería y de arquitectura impresionante, la acústica es inigualable, de ahí nace todo el teatro contemporáneo de alguna manera. Y llegué allá para darme cuenta que realmente el teatro era solo una partecita, un pedazo corto y chiquito del centro de Epidauro y que había un santuario de Asclepio en Epidauro, que es un centro de sanación. Entonces, era realmente un centro de medicina, ahí ejerció, por ejemplo, Hipócrates, que se dice era descendiente directo de Asclepio. Imagínense las condiciones durante la peste en Atenas, las condiciones de higiene precarias de la época, la fragilidad de los cultivos, porque se dice que además de la peste, había también peste en los cultivos mismos, un equivalente a lo que sería la roya en el café. Estamos en un mundo donde la expectativa de vida era muy baja y en la que la medicina no tenía soluciones eficientes contra el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Entonces, llegamos a Epidauro, hablemos un poquito de Epidauro, estas son las ruinas de la Asclepión o de este centro de sanación que hay en Epidauro. Y, interesantemente, lo que sucedía en este centro de sanación es que primero la gente llegaba, pasaba por los rituales de purificación. en este centro que quedaba en un sitio en medio de la naturaleza en un pequeño valle al lado de este teatro que ya les escribí y en el conjunto de edificios se hacían ejercicios físicos, de hecho, había incluso espacios para hacer carreras similares a las de las olimpiadas, había ritos solemnes de purificación, pero sobre todo en la última fase de sanación a los pacientes enfermos los llamaban a lo que se llamaba el encoimeterión o un pórtico de incubación donde se les pedía a los pacientes que durmieran y durante la noche a Asclepio el dios se les manifestaba a través de los sueños, un poco como sucedió con el Virrey San Remy que se le aparece una visión en su sueño y de esta manera salva a su ciudad de la plaga. Estos pacientes se curaban a través del sueño, a través de imágenes que llegaban del dios Asclepion y sobre todo los pacientes que tenían problemas psicosomáticos tenían resultados muy muy favorables. El tratamiento en el Asclepion de Pideabro no era gratuito pero sí era pero recibían contribuciones bastante bajitas, la gente podía ir allá a sanarse de alguna manera. Entonces miremos un poquito estas imágenes que hizo Connie Michelle Molina son interesantes y podemos ver a los pacientes durmiendo esperando que llegue la solución a su problema de salud a través del sueño. Entonces paro aquí un momentito porque es importante saber que hay una relación lo que estoy conectando a Arto la imagen de Arto y la visión de la plaga con esta necesidad de sanación durante la plaga de Atenas ahora les voy a explicar por qué y que llega la sanación también a través de un sueño de una visión que entra en mi cuerpo y que me hace cambiar algo psíquicamente dentro de mí. Entonces sabemos que Atenas está en plena plaga está en guerra con Esparta además y bueno aquí vemos también la imagen de Connie Michelle Molina que se está llegando la visión a través del sueño a través de este hombre sabio que trae la capacidad médica. Tucídides aquí nos cuenta cómo los atenienses trataron de conquistar Epidauro precisamente con las ganas de apropiarse de Asclepio y llevárselo para Atenas a ver si de pronto eso paliaba la crisis de salud que estaban teniendo por causa de la peste esta plaga que está azotando Atenas pero los guerreros atenienses llegaron a Epidauro y seguían muriendo de peste no lograban sanarse entonces cuál fue la decisión construir un Asclepión en Atenas hicieron otro centro de sanación en Atenas abajo de la crópolis justo al lado del gran teatro de Dionisio justo al lado del gran teatro de Dionisio se hizo otro Asclepión entonces fíjense lo interesante cómo empieza a generarse una relación entre teatro y salud como el templo de Asclepión el padre de la medicina se está construyendo al lado del teatro y esto es muy interesante por lo que viene ahora les voy a explicar Píndaro de alguna manera habla que hay otra persona otro tipo de ser humano capaz de resucitar a los muertos más allá de Asclepio y son los poetas trágicos los poetas trágicos a través de lo que escriben lo que se recrea de nuevo en el teatro pueden revivir a los muertos a esos héroes de antaño que ya no están con nosotros incluso a los dioses traerlos por verlos de nuevo en carne y hueso y hace una relación importante entre la sanación así como la visión del sueño a través de los cantos de las declamaciones el canto como forma de sanación como forma de sanación psíquica entonces de alguna manera tenemos de un lado el Asclepión de otro lado el teatro tratando de equilibrar esta dicotomía que hay entre la medicina y el arte o la visión interna o la visión mágica para encontrarse en una forma de sanar a la sociedad en ese momento es muy interesante notar como la literatura trágica durante la plaga cambia notoriamente durante la plaga los poetas trágicos van a llamar el nombre peste el nombre plaga en sus obras muchísimas más veces que antes de que llegara la plaga Atenas el ejemplo más claro como lo citó la profesora Claudia Montilla el jueves pasado es el de Edipo Edipo Rey o Edipo el Tirano quien vuelve a Sutebas Natal no sabiendo que es Sutebas Natal encuentra una ciudad destrozada por la plaga y tiene que vencer a la esfinge para sacar a acabar con esta peste la esfinge le pone el acertijo cual es el animal que camina en cuatro patas al principio del día en dos al mediodía y en tres al final del día y Edipo adivina que es el ser humano que gatea al principio en la infancia camina en la edad adulta y luego al final de su vida tiene un bastón para poder caminar pero Edipo Edipo de hecho es muy interesante el caso de Edipo hay un profesor de la universidad de Chicago que les cuento como se llama Robin Mitchell Boyas que escribió un libro muy interesante que se llama La Plaga y la Imaginación Ateniense nos cuenta que de hecho Sófocles al escribir Edipo Rey que es una de las obras pilares de la lectura occidental no ganó el primer puesto en el festival de Dionisio de ese año sino quedó de segundo y parece ser que fue porque al jurado le pareció indelicado que Sófocles hubiera tratado el horrible tema de la peste en esta obra de teatro en esta serie de obras de teatro pero bueno entonces quería ir un poco a Grecia para que visitáramos esta idea de la sanación a través de los sueños y hiciéramos el paralelo con la visión de San Remy el San Remy de Artaud en el teatro y la peste de Artaud y ahora nos despedimos de Grecia estos hermosos teatros para llegar a Artaud el teatro y la plaga quiero que conozcan un poquito a Artaud en este video Artaud fue actor y actuó en esta película de Carl Dreyer uno de los clásicos del cine mudo que se llama La Pasión de Juana de Arco veámosla un momento Juana de Arco esperando la muerte el joven le hartó haciendo del monje que la va a llevar que la está preparando para la muerte venimos a prepararte para la muerte le dice él es ya ese momento sí qué muerte pregunta Juana de Arco en la pira la van a quemar como una bruga esta secuencia es de la película Vivos a Vi de vivir su vida Jean-Luc Godard en la cual Ana aquí la actriz que está acá ahorita se me olvidó el nombre disculpen pero está viendo esta secuencia está reaccionando a esta secuencia estos rostros de la cinematografía de Karl Dreyer pero bueno salgámonos de acá un momento para volver a nuestra presentación estamos acá pues Arto en la nación de Juana de Arco perdón me quiero alejar mucho y quería que entráramos un poco a discutir lo que es la plaga para Arto así como Tucídides nos describe lo que es la plaga que él ve Arto va a hacer una descripción de la plaga que es llena de imágenes terribles de imágenes contundentes que nos erizan de alguna manera que nos mueven desde lo más interior Arto quiere que nos abramos de adentro hacia afuera que el cuerpo de alguna manera toda la represión psíquica se empieza a abrir hacia afuera entonces vamos a leer un poquito más del teatro y la plaga o el teatro y la peste de Arto entonces nos cuenta con anterioridad a cualquier malestar físico o psíquico demasiado notable el cuerpo aparece cubierto de manchas rojas que el enfermo advierte de pronto cuando empiezan a ennegrecer apenas tiene tiempo para asustarse y ya le hierve la cabeza le pesa enormemente y cae al suelo se apodera entonces de él una terrible fatiga la fatiga de una succión magnética central de moléculas divididas y arrastradas hacia su anonadamiento le parece que los humores enloquecidos atropellados en desorden se le atraviesan las carnes se le subleva el estómago y se siente como si las entrañas se le fueran a salir por la boca el pulso que unas veces amengua y es como una sombra de sí mismo una virtualidad de pulso otras veces galopa acompañando los herbores de la fiebre interior el torrente extraviado del espíritu ese pulso que acompaña los latidos apresurados del corazón cada vez más intensos más pesados más ruinosos esos ojos enroquecidos inflamados vidriosos luego esa lengua hinchada que jadea primero blanca luego roja más tarde negra y como carbonizada y hendida todo proclama una tempestad orgánica sin precedentes muy pronto los humores corporales surcados como la tierra por el rayo como lava amasada por tormentas subterráneas buscan una salida en el centro de las manchas aparecen puntos más ardientes ya a su alrededor la piel se levanta en ampollas como burbujas de aire bajo la superficie de una lava y esas burbujas se rodean de círculos y el círculo exterior como el anillo de un saturno incandescente señala el límito extremo de un bubón para toda esta descripción es muy importante es muy importante sentir fisiológicamente lo que le está pasando al cuerpo esto va a ser muy útil en la utilización de Artaud en la segunda mitad del siglo XX para entender el cuerpo no solo en la representación sino en la práctica desde un desequilibrio desde una inestabilidad psíquica voy a seguir leyendo seguir leyendo un poco más en ciertos casos sin embargo los pulmones y el cerebro afectados ennegrecen y se engangren los pulmones ablandados caen en láminas de una desconocida materia negra el cerebro el cerebro se funde se encoge se deshace en una especie de negro polvo de carbón entonces habla de los pulmones y del cerebro y observa que los únicos órganos que esa peste la peste bubónica ataca y daña realmente son el cerebro y los pulmones de los que depende directamente la conciencia y la voluntad fíjense lo interesante eso también para el entrenamiento del actor que trabaja con el pensamiento y con la respiración de alguna manera podemos dejar de respirar o de pensar dice Artaud podemos apresurar la respiración alterar su ritmo hacerla consciente o inconsciente introducir un equilibrio entre los dos modos de respiración el automático gobernado por el gran simpático y el otro gobernado por los reflejos del cerebro que hemos hecho otra vez conscientes podemos igualmente apresurar moderar el pensamiento darle un ritmo arbitrario podemos regular el juego inconsciente del espíritu pero no podemos gobernar el hígado que filtra los humores ni el corazón y las arterias que redistribuyen la sangre ni intervenir en la digestión ni detener o precipitar la eliminación de las materias del intestino la peste pues nos dice Artaud parece pues manifestar su presencia afectando los lugares del cuerpo los particulares puntos físicos donde pueden manifestarse o están a punto de manifestarse la voluntad humana el pensamiento y la conciencia eso es interesante eso como para hoy en día pues cuál es nuestro cómo nos está afectando psíquicamente esta peste que no la estamos viviendo desde necesariamente desde el contagio en la calle desde esas imágenes tan fuertes pero sí desde el encierro cómo nos afecta eso psíquicamente cómo estando lejos estamos conectados todos por esta afección psíquica de estar encerrados me parece que es interesante oír Arto en este momento sigue Arto con tales rarezas misterios contradicciones y síntomas hemos de componer la fisionomía espiritual de un mal que socava el organismo y la vida hasta el desgarramiento el espasmo como un dolor que al crecer y ahondarse multiplica sus recursos y vías en todos los niveles de sensibilidad pero de esta libertad espiritual con que se desarrolla la peste sin ratas sin microbios y sin contactos puede deducirse la acción absoluta y sombría de un espectáculo que intenta reanalizar entonces de ahí él va a hablar de ese espectáculo cuál es el espectáculo que es nace como resultado de la peste pues prepárense porque lo que viene no es bonito pero es muy interesante oír cuando la peste se establece en una ciudad las formas regulares se derrumban nadie cuida los caminos no hay ejército ni policía ni gobiernos municipales las piras para quemar a los muertos se encienden al azar con cualquier medio disponible todas las familias quieren tener la suya para quemar sus propios cadáveres luego hay cada vez menos maderas menos espacio y menos llamas y las familias luchan alrededor de las piras y al fin todos huyen pues los cadáveres son demasiado numerosos ya los muertos obstruyen las calles en pirámides ruinosas y los animales mordisquean los bordes el hedor sube en el aire como una llama el amontonamiento de los muertos bloquea calles enteras entonces las casas se abren y los pestíferos delirantes van aullando por las calles con el peso de visiones espantosas una verdadera pesadilla el mal que fermenta en las vísceras y circula por todo el organismo se liberan explosiones cerebrales otros apestados sin bubones sin delirios sin dolores sin erupciones se miran orgullosamente en los espejos sintiendo que revientan de salud y caen muertos con las vacías en la mano llenos de desprecio por las otras víctimas siguen más adelante siguen más adelante por los arroyos sangrientos espesos y nauseabundos color de agonía y de opio que brotan de los cadáveres pasan raros personajes vestidos de cera con narices de una vara de largo y ojos de vidrio subidos a una especie de zapatos japoneses de tablillas doblemente dispuestas unas horizontales en forma de suela otras verticales que aíslan los humores infectos estos médicos ignorantes solo logran exhibir su temor y puerilidad la es de la población aparente inmunizada por la furia de la codicia entra en las casas abiertas y echa mano a riquezas aunque sabe que no podrá utilizarlas y en ese momento nace el teatro el teatro es decir la gratuidad inmediata que provoca actos inútiles y sin provecho entonces de esta peste para Arto nace este espectáculo que nos lleva a una necesidad fuerte hay un desgarramiento interno del cual deben hacer esa revolución teatral que él está buscando en el nuevo teatro como Brecht Arto también está aburrido del teatro burgués del teatro en el que el espectador tiene un rol pasivo en el que sencillamente va a entretenerse él ve el teatro como un virus que se debe que se debe contaminar entre todos en el que todos participamos y que nos deja unas fuertes secuelas psíquicas de las que salimos sí traumatizados pero también fortalecidos entonces ahí nace el teatro y Arto sigue cada vez más delirante sus imágenes y describiendo el mismo espectáculo de su visión lo que pasa con los sobrevivientes los sobrevivientes se exasperan el hijo hasta entonces sumiso y virtuoso mata a su padre el continente sodomiza a sus allegados el lujurioso se convierte en puro el avaro arroja puñados de oro por las ventanas el héroe guerrero incendia la ciudad que salvó en otro tiempo arriesgando la vida el elegante se adorna y va a pasearse por los dos años ni la idea de una ausencia de sanciones le de una muerte inminente bastan para motivar actos tan gratuitamente absurdos en gente que no creía que la muerte pudiera terminar en nada ¿cómo explicar esa oleada de fiebre erótica en los enfermos curados que en lugar de huir se quedan en la ciudad tratando de arrancar una voluptuosidad criminal a los moribundos o aún a los muertos semiaplastados bajo la pila de cadáveres ¿dónde los metió la casualidad? entonces esto le sirve a Artaud para hacer un paralelo entre la peste y el actor y fíjense les estoy hablando de que el teatro para él es como un virus en el que todos participamos en el que no hay línea entre actor y espectador todos estamos adentro Artaud en los años 30 asiste un espectáculo de teatro balinés en París ustedes saben el teatro balinés es uno de los más antiguos del mundo y hay varios tipos de teatro balinés hay una parte enmascarada ahora les voy a mostrar una tradición que se llama el quechac el quechac es una sílaba quechac explosiva que tiene propiedades metafísicas de alguna manera y vamos a ver un grupo de actores o de gente participando en quechac y para que vean como los actores son los mismos espectadores y están envueltos en lo que Artaud llama un círculo de fuego él quiere que el espectador entre dentro de ese peligro del círculo de fuego que todos estemos dentro de ese círculo de fuego y participemos ahí entonces vamos con el quechac está descargando el youtube creo que aquí está aquí ya está y ¡Gracias! 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 Bueno, muy bien. Ese es el Quechac. Con ustedes, el Quechac. Y vamos a seguir... con Arto, un poquito más, leyendo más sobre lo que es el estado del apestado, ahora la persona que está apestada, que vive la peste, y leelo con el actor, de alguna manera. Entonces dice, el estado del apestado, que muere sin destrucción de materias, con todos los estigmas de un mal absoluto y casi abstracto, es idéntico al del actor, penetrado integralmente por sentimientos que no lo benefician ni guardan relación con su condición verdadera. Todo muestra en el aspecto físico del actor, como el del apestado, que la vida ha reaccionado hasta el paroxismo, sin embargo, nada ha ocurrido. Entre el apestado, que corre gritando en persecución de sus visiones, y el actor que persigue sus sentimientos, entre el hombre que inventa personajes que nunca hubiera imaginado sin la plaga, y los crea en medio de un público de cadáveres y delirantes lunáticos, y el poeta que inventa intempestivamente personajes y los entrega a un público igualmente inerte o delirante, hay otras analogías que confirman las únicas verdades que importan aquí, y sitúan a la acción del teatro, como la de la peste en un plano de una verdadera epidemia. Y más adelante dice, una vez lanzado el furor de su tarea, el actor necesita infinitamente más coraje para resistirse a cometer un crimen, más coraje que el asesino para completar su acto. Y es aquí, en esa misma gratuidad, donde la acción de un sentimiento en el teatro aparece como infinitamente más válida que la de un sentimiento realizado. Comparada con la furia del asesino, que se agota a sí mismo, la del actor trágico se mantiene en los límites de un círculo perfecto, ese círculo que nos escribe, en el que estamos transitando, un poco como ese círculo que vimos ahorita en ese núcleo de Ketchaks en Bali. La furia del asesino completa un acto, se descarga y pierde contacto con la fuerza inspiradora, que no lo alimentará más. La del actor ha tomado una forma que se niega a sí misma a medida que se libera y se disuelve en universalidad. Una conexión más grande, una forma de desgarramiento psíquico que está buscándole en los actores. Les recuerdo que Artaud terminó la vida en un asilo mental, de hecho Sartre y otros pensadores de los años 40 lo trataron de sacar del asilo y gestionaron que saliera del asilo, que dieron una entrevista en Radio France en ese momento, pero fue tal el escándalo que generó al llegar a Radio France, que lo devolvieron al asilo y ahí muere Artaud. Más adelante en el mismo texto Artaud concluye que hay en el teatro como en la peste algo a la vez victorioso y vengativo. Advertimos claramente que la conflagración espontánea que provoca la peste a su paso no es más que una inmensa liquidación. Un desastre social tan generalizado, un desorden orgánico tan misterioso, ese desbordamiento de vicios, ese exorcismo total que acosa al alma y la lleva a sus últimos límites, indica la presencia de un estado que es además una fuerza extrema y en donde se redescubren todos los poderes de la naturaleza en el momento en que va a cumplirse algo esencial. La peste toma imágenes dormidas, un desorden latente y los activa de pronto transformándolos en los gestos más extremos y el teatro toma también los gestos y los lleva a su paroxismo. Como la peste rehace la cadena entre lo que es y lo que no es, entre la virtualidad de lo posible y lo que ya existe en la naturaleza, redescubre la noción de las figuras y de los arquetipos que operan como golpes de silencio, pausas, intermitencias del corazón, excitaciones de la linfa, imágenes inflamatorias que invaden la mente bruscamente despiertas. El teatro nos restituye a todos los conflictos que duermen en nosotros con todos sus poderes y da a esos poderes nombres que saludamos como símbolos y de aquí que ante nosotros se desarrolla una batalla de símbolos lanzados unos contra otros en una lucha imposible. El solo puede haber teatro a partir del momento en que inicia realmente lo imposible y cuando la poesía de la escena alimenta y recalienta los símbolos realizados. Entonces veo que hay algunos de ustedes que tienen la mano levantada. Quiero que acabemos un poco la presentación y luego hacemos una sesión de preguntas y de comentarios. Entonces, como les decía, la lección de la peste para Artaud es un resultado psíquico. Las lecciones que la peste deja son lecciones de la psiquis. Es la locura que aparece durante la peste, lo que le importa a Artaud. Ese desequilibrio social, esa inestabilidad de la que hablábamos al principio. El teatro como la plaga para Artaud debe ser delirante y debe ser contagioso. Libera el inconsciente reprimido, avasalla los sentidos, genera una revuelta, una revolución interior del ser. Él está buscando una revolución en el teatro general, una revolución que se genere a partir de la experiencia del teatro. Muchos podemos poner en duda si el teatro sí logra que haya un cambio social, una transformación social. Yo no sé si sí o si no, pero esta es la visión de Artaud que estamos compartiendo acá. Tiene que generar una revuelta, una revolución interior del ser, tanto en el cuerpo como en la psiquis. Entonces algo sucede en el cuerpo, algo cambia después de pasar por eso. El teatro debe ser un terremoto emocional expuesto a fuentes de peligro total, revelando la crueldad reprimida, exteriorizando las perversiones de una persona o de un grupo. Entonces está hablando de sacar la crueldad a flote, de exteriorizar nuestras perversiones. Esto se va a llamar de alguna manera el teatro de la crueldad. Artaud va a bautizar su teatro como el teatro de la crueldad. Él nos llama un teatro inmersivo. Fíjense que hoy, no sé si ustedes han tenido experiencias de teatro inmersivo, como por ejemplo con Enrique Vargas, el director colombiano que vive en Italia, que maneja el teatro de los sentidos. Hace unos años hizo el hilo de Ariadna en Bogotá, o Oráculos, o el grupo Sensósfera en Bogotá, en el que uno entra y transita y tiene una experiencia sensorial, en la que uno no está sentado viendo algo, sino participando de alguna manera. El espectador entra en ese círculo, ese fuego delineado, ¿no? Como vimos en la experiencia del teatro balinés. Para todos los cuerpos son conductos para el intercambio emocional, ¿no? Así como podemos vivirlos psíquicamente a través de los sueños o en la vida o a través de las conversaciones o a través de estas clases abiertas. Los espectadores deben ser abachas, hallados por música, por luces, por todo tipo de efectos externos que lo provoquen, por imágenes literarias como esta, ¿no? También. Como la plaga, el teatro no debe tener mediación para que cumpla con la función de reestructurar la sociedad y nuestras mentes. Según Artaud, el teatro sirve para quitar un absceso gigante de la sociedad, para deshacernos de ese absceso. Ese es el objetivo del teatro para Artaud. El teatro de Artaud sobrepasa el lenguaje y el teatro escrito. Fíjense que es difícil uno montar una obra de teatro de texto teniendo en cuenta estos, digamos, lineamientos que nos da Artaud. De alguna manera se va a... Es, digamos, una reflexión interesante sobre el lenguaje y se va a adelantar a todo, digamos, esa corriente del teatro postdramático que surge al final de los ochentas o los setentas con Tina Bausch, con Jan Favre, con todos estos creadores de teatro que nos están haciendo teatro más allá de las palabras, a través de experiencias más viscerales, más fuertes, que nos están realmente llevando a experimentar como espectadores vivencias, imágenes diferentes. Entonces, queríamos mostrarle un par de ejemplos más, digamos, del impacto que tuvo Artaud en las compañías de teatro del siglo XX. Tal vez la más conocida es Marat Sade, de Peter Brooks, es el director inglés que dirigió esta obra de Peter Weiss. Es una obra que se llama Marat Sade y toma lugar en el asilo mental de Charenton durante la Revolución Francesa, donde está uno de los reclusos, es el marqués de Sade, que ha decidido poner en escena una obra de teatro con la gente que está allá, con los locos que están internados. Entonces, vamos a ver un corto pedazo, no más. Este se llama el momento en que a él lo van a ver. En primer lugar, yo vi en la Revolución una oportunidad para una gran cantidad de descanso de descanso, una oración más grande que todos mis sueños. Pero luego, yo vi, cuando estuve en el corto de mi mismo, no como yo había sido antes un prisionero, pero como juicio, vi que no podía traer a mi mismo para dar a la víctima al descanso. Ese es Sade siendo latigado. Bien, veamos otro pedazo de Marat Sade. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Has buttocks lying en la calle? ¿Qué son estas luchas? ¿M banda que estas luchas? Según estosche closed Harbor State. ¿Los ojos y los ojos للme para ellos? Sis, Marat Bien, muy bien. El que quiera ver esa película está en versión completa en YouTube. Es muy interesante, realmente cambió un poco la historia de la representación en ese momento, puso a Brooke como un gran visionario del teatro. Y ahora vamos a pasar a conocer este grupo de teatro que tuvo sus inicios en Nueva York, el Living Theater. La directora fue Judith Malina y realmente la biblia de este grupo de teatro fue el teatro y su doble de Arto. Vamos a ver, voy a de pronto saltar porque son largos los videos y ya vamos en 47 minutos de la clase. Pero eso se llama Paradise Now y es de este teatro, el Living Theater. El Living Theater no tuvo una sede, estuvo ese punto en Nueva York, pero fue moviéndose por diferentes lugares del mundo, buscando ese círculo de fuego. Estuvo radicado en Italia un tiempo. Eso es puro Nueva York de los 70s, puro ese movimiento exponente. No sé cómo parar la guerra. No sé. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya cuando había televisión a color... ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes a toda la gente reunida en este encuentro. Para empezar, sí, comparto con ustedes esa gran esperanza de podernos encontrar todos en físico, en un espacio físico, pues los que hemos dedicado nuestra vida al arte. Yo quisiera preguntar, viendo el papel que usted plantea del teatro en este contexto, en las pandemias, en las situaciones en que la salud y la integridad están en riesgo, ¿cuál podría ser el propósito de la comedia? ¿Cuál podría ser el sentido de reírnos de eso? Y voy a cuento porque cuando usted habló de Edipo y de la Esfinge, no pude sino recordar a Marcos Moonstock, uno de los fundadores de la LUTIE que hoy ha estado en las noticias, porque las redes difundieron un fallecimiento que hasta el momento no ha sido confirmado por la familia del maestro y no pude evitar recordar, recordar ese tipo de temas. Entonces, a partir de ese tipo de cosas, del humor, del humor, de la comedia, ¿cómo relacionarlo con lo que usted nos comparte? Gracias. No, pues sin duda alguna la comedia también es un gran paliativo, ¿no? La comedia muchas veces es aún más dura que la tragedia misma para los directores y las compañías de teatro, es a veces más difícil montar una buena comedia que montar una tragedia. Pero pues acá yo les estoy compartiendo, digamos, la visión de Artaud, ¿no? No tanto la visión de un cómico como Moliere o como por ejemplo Darío Faux. Darío Faux, antes de su muerte, a finales del siglo XX, nos hablaba cómo la tragedia de alguna manera pasa y a través de las lágrimas baja, entonces la energía de la tragedia se nos baja, mientras que la comedia son las agujas del pensamiento, ¿no? La risa hace que vayamos para arriba y son agujas que se nos clavan hacia arriba, ¿no? Entonces la comedia sin duda alguna ha sido un paliativo para también pasar a través de los momentos más difíciles de la historia, ¿no? Y siempre está el equilibrio entre la comedia y la tragedia. Acá lo que nos plantea Artaud es un universo bastante oscuro y bastante... Y fíjense que son las imágenes que por lo general no queremos mostrar, con las cuales nos queremos confrontar. En Artaud la peste no está en la trasescena, no está en el trasfondo de la historia, sino nos está hablando de la peste de manera directa, y la estamos viendo, mirándola a los ojos, como ese virrey de San Remy. No es que yo comparta la mirada de Artaud, cada uno tiene, digamos, su visión o su poética de lo que... ¿Para qué es el teatro para cada uno? Pero, pues, es interesante en esos tiempos de pandemia acordarnos de Artaud. No sé si haya otra pregunta o si quieren que ya nos vayamos despidiendo. ¿Había alguien más que tenía la mano levantada antes o...? Hay una pregunta en el chat de Artaud Durán. ¿De quién era? La pregunta en el chat. ¿Me la puedes leer, Lucho, por favor? ¿Habría sanación al estilo de lo señalado a través de los sueños en Grecia, siglo V, o se trata de una liberación del inconsciente, por decirlo así, que no es necesariamente sanación en Artaud? Yo creo que en Artaud no hay sanación. Yo creo que la sanación para Artaud es más como una revolución en las estructuras sociales que van a hacer que operemos de una manera en la que estemos más integrados con ese universo psíquico que no tenemos necesariamente desarrollado por la linearidad de nuestras vidas cotidianas, por el aspecto rutinario, digamos, de la realidad y por la manera objetiva de nuestra experiencia humana, que no necesariamente es lo que vemos. Entonces, de pronto, cuando se haga toda la revolución de Artaud, no sé si tendremos una mejor civilización o una civilización más anárquica. Eso no lo sabemos. Pero lo curioso es que hay una relación con la psiquis, con lo que viene a través del interior, con la manifestación del subconsciente. ¿COVID-19 tiene una pregunta? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. No, es que me parecía muy interesante esa relación entre, pues, como el farmacón que también ponía Platón, que, pues, esa relación entre arte y medicina. Y se me hace que eso, pues, a lo largo de la historia se ha separado por completo, ¿no? Como justamente en la obra de Artaud con el rey es en una visión, o sea, en un mundo místico y, sí, como no racional, que no es como logocéntrico. Es a través de eso donde él encuentra, pues, las, como las medidas estatales para controlar la peste. Y, en cambio, hoy en día confiamos, es justamente en el discurso científico, claro. Entonces, quería preguntar si Artaud comienza de alguna forma esa separación o cómo él ve esa separación. Pues, él no habla de esa separación. Yo creo que, pues, en Artaud claramente está funcionando una especie de pensamiento mágico que hoy podemos cuestionar de muchas maneras. Fíjense que en Estados Unidos ha habido mucho debate entre si se abren las iglesias, que no creen en la ciencia, en Pascua, pertinente, ¿no? Pero lo que sí nos propone Artaud es una especie de purga que puede haber. Y él sí menciona algo interesante, que es que el virus, o la peste en ese momento, estaba viajando porque precisamente la gente quiso seguirse enriqueciendo y no quisieron mermarle al comercio. Y fue a través del comercio que se extendió la peste. Entonces, Artaud de alguna era es contemporáneo de Pasteur, ¿no? Digamos que todo el tema de los virus y de las bacterias y de las infecciones se está tratando en la Francia de su momento. Pero él está viendo el virus, digamos, desde una perspectiva, no necesariamente científica, sino psíquica, como una visión, una mirada que se transmite, ¿no? También cuando algo se vuelve viral en las redes sociales, ¿no? De alguna manera, pero de mente a mente. No sé si puedo responder tu pregunta, pero es a lo que me puedo acercar, digamos más. Bueno, pues son las 5 de la tarde, les agradezco mucho por darme la oportunidad de esta charla. Quiero agradecerle a Michelle Ospina, nuestra exalumna que me ayudó a armar esta presentación desde la Universidad de Illinois. Y a Connie Molina, que no sé si esté por ahí, que hizo las ilustraciones. La ilustración del hombre que está viendo esta como un globo de máscaras de las máscaras psíquicas que se desprenden hacia arriba, es de una amiga que vive en Providence, Rhode Island, que se llama Eddie de Hayes. Entonces, pues muchas gracias a ellos, a Germán, a Lucho y a Patricia por esta oportunidad. Y me despido. Las ilustraciones, pues venga a ver si las puedo compartir. No creo porque no las tengo, pero hago algo para que en la decanatura de pronto las podamos compartir en la próxima sesión. Quería abarcar más temas hoy, quería hablar de Shakespeare, de mil cosas, pero Shakespeare era como para muchas otras sesiones y me pareció que Arto era lo más importante en el día de hoy. Un abrazo para todos y me despido. Gracias. 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 Gracias.